Decidió, y lo publicitaron como donar, le pusieron ese verbo, donar los aviones de la flota presidencial a la Fuerza Aérea. En realidad sería un traspaso de un sector del Estado, que creo que es casa militar ahora, a la Fuerza Aérea de toda la flota de avión, helicóptero del presidente, del gobierno, incluido el último avión que compró Alberto Fernández. El tema es que ese traspaso iría sin plata. Y la Fuerza Aérea se tendría que hacer cargo del mantenimiento con el presupuesto que tiene. Ahí hay un ahorro por un lado, pero no sé si no hay una cuestión de seguridad también atrás de todo eso, ¿no? ¿Ahorro de qué? Si lo que no le paga la Fuerza Aérea también lo paga el Estado. Porque, o sea, el problema es que ahora, en vez de tener problema la casa militar, tiene problema la Fuerza Aérea que va a tener que hacerse cargo de esa flota. Bueno, ok, eso pasó en el día de hoy. Hoy, día en el que se discute que cada vez hay más impuestos, Laura. Sí, porque, a ver, recordemos, ¿no? Digo, no hay que olvidar que este acuerdo, principio de acuerdo, esta invitación de mi ley a los gobernadores para negociar, incluye una suba de impuestos, ¿no? La discusión es si las provincias van a hacer algo el ajuste, poco o nada, ¿no? Porque lo que sostiene Javier Milei es que los gobernadores, así lo llamó en distintas entrevistas, incluso en la apertura de sesiones, les dice que son degenerados fiscales, que han sido, no necesariamente los que asumieron el 10 de diciembre, ¿no? Los del 10 de diciembre y todos los que vienen de antes, muchos de ellos reelectos o con otros mandatos anteriores, que han tenido una mano muy laxa a la hora de gastar. De hecho, hasta el 2023 teníamos un Estado Nacional quebrado y provincias, más que mal, algunas más, otras menos, con superávit fiscal. En el 2023, con tanta elección, todas terminaron más apretadas, pero ese es el cuadro de situación porque, claro, en los últimos 20 años, alguna serie de gastos que originalmente eran de las provincias, se los fueron traspasando a la Nación como el subsidio del transporte, como algunos pagos a cosas que son competencias o funciones esenciales de las provincias. Lo que sigue diciendo Miley es que, bueno, se tienen que alinear. Si hay que ajustar a las provincias, también se les pide un sacrificio. En términos fiscales, Miley dice que bajar 5 puntos del PBI, 4 Nación, 1 provincias. Algunos economistas dicen que en realidad debería ser lo que se les está pidiendo a las provincias un poco más, pero bueno, de alguna manera tienen que entrar en esta etapa de austeridad, moderación, por eso les enrostra tanto esto de los festivales, esto de que se congracian y buscan hacerse tanto renombre y tanta chapa propia. Ahora, la invitación es, vamos a discutir el Pacto de Mayo, les voy a dar el capítulo fiscal, van a regresar el impuesto a las ganancias, con lo cual les da un gran alivio y paga el costo político Miley, pero hay que aprobar la Ley de Bases. En esa Ley de Bases hay muchas incógnitas. En principio retenciones no estaría, pero vamos a ver que en el fondo, en el fondo va a haber más impuestos, ¿no? El ajuste lo hace Nación, en parte, las provincias algo, pero el impuesto a las ganancias, la regresión del impuesto a las ganancias, o sea, que se reponga. No está claro el mínimo, recién lo conversábamos con Marcelo Capello, algunos hablan de millón y medio para los solteros, millón y medio neto, otros hablan de un poco más arriba, dos millones y medio, pero bueno, serían 900.000 personas que podrían estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias. A las provincias le implica un 10% más de ingresos. Esto que estaba en la Ley de Bases, anticipo de bienes personales, la posibilidad de pagar ahora impuestos que van a vencer en el 2025 y más adelante, bueno, es pan para hoy, hambre para mañana, pero en definitiva el que lo tiene que pagar tiene que poner más plata ahora, no habría suba de retenciones, y esta es la gran duda, porque los gobernadores quieren, bueno, ok, co-participa en el impuesto país, este impuesto país que viene creciendo, porque claro, como el dólar aumentó y es un porcentaje del dólar, los gobernadores dicen, hey, acá estoy yo, quiero un poquito de eso, la nación dice no, porque es un impuesto que va a desaparecer, porque queremos sacar el cepo, bueno, ahí se habían plantado los gobernadores en la anterior discusión cuando se cayó la Ley de Bases, habría moratoria, moratoria impositiva, habría blanqueo previsional para, moratoria previsional y la posibilidad de blanquear algunos impuestos, bueno, esto sería como la pipa de la paz, es decir, bueno, ok, por esto se había caído la Ley de Bases, por la plata, los gobernadores dicen, bueno, sí, todos alineados vamos, pero en el fondo uno ve que implica un poco menos de ajuste quizás y algo más de impuestos. ¿El blanqueo ya estaba, Laura, en el paquete fiscal? Sí, sí, el blanqueo impositivo... Estaba y lo sacaron. Estaba, todo esto lo sacaron, no era un combo. En realidad, ganancias iba aparte, no estaba dentro del paquete de la Ley Ómnibus y lo iban a agregar después, ahora estaría incluido dentro de la Ley Ómnibus. Estaba la moratoria previsional, la moratoria impositiva y el blanqueo fiscal también. Bien, perfecto, bueno, bueno. Bueno, Mateo, vamos a ir, Gabriel Bornoroni fue el vocero en el Parlamento cuando se discutió la ley, ¿verdad? Fue el vocero de La Libertad Avanza, cordobés, y está con Mateo Lago en uno de los móviles. Adelante, Mateo. Buenas noches, Jorge, Lalo, Laura. Sí, evidentemente, Gabriel Bornoroni, diputado nacional de La Libertad Avanza, ha sido uno de los grandes protagonistas del debate de la Ley Ómnibus porque es presidente de la Comisión de Legislación General. Y le vamos a trasladar la inquietud. ¿Qué va a pasar ahora con el Congreso, después del discurso de Javier Milei y de la convocatoria al pacto del 25 de mayo con los gobernadores? Sí, esto significa, Gabriel, un nuevo intento para tratar la ley de bases. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, efectivamente, esto es un acuerdo. El viernes se van a juntar con la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo, con todos los gobernadores, a los fines de volver a llevar al recinto a la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. ¿Qué Congreso, qué Cámara de Diputados se va a encontrar? ¿Cree que van a estar los votos para que avance? Bueno, ya vimos lo que sucedió. En principio, los gobernadores hablaban de que el tema impositivo no estaban de acuerdo. Luego de eso se sacó todo el paquete fiscal, que bien lo decía Laura recién. Y después no era esa la cuestión. Había otras cuestiones que aparecieron al final, cuando se dividieron algunos artículos que nos fuimos dando cuenta. Y por eso el presidente decide sacar la ley para que no sea votada de esa forma que se estaba votando. Se estaba votando de apartes. ¿Esto siempre estuvo en los papeles cuando se plantea la vuelta a comisión? ¿Que se vuelva a tratar un proyecto similar? ¿O es algo que surgió en los últimos días? A ver, la ley de base y punto de partida es lo que necesitan todos los argentinos. No lo necesita Javier Milei para que nosotros volvamos a ser potencia. ¿Y por qué digo esto? Porque es una reforma del Estado General que abarca desde la cultura hasta la cuestión impositiva. Y se va a los beneficios que tienen algunas provincias con algunos fondos fiduciarios que se estuvieron hablando esta semana, que son específicos y que no pasan por el Congreso y que no se rinden cuenta. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer como argentinos es saber lo que cada provincia gasta para que gaste cada provincia como corresponde y no sea un barril sin fondo, que los terminamos pagando todos los argentinos y los cordobeses, ¿no? ¿Es posible, después de haber publicado una lista diciendo que eran traidores, gran parte del radicalismo, después en otra entrevista el presidente Mele dijo nido de ratas que había en el Congreso, ¿es posible convencer para que esos votos en la Cámara de Diputados estén? ¿Usted va a tener un arduo trabajo ahí? Los diputados representan al pueblo, razón por la cual es lógico que ellos voten leyes que beneficien a todos los cordobeses, en el caso de que los diputados sean cordobeses, o todos los argentinos de diferentes provincias. Entonces digo, lo que diga el presidente le tiene que tener sin cuidado si es en beneficio de todos los argentinos, si no, está moviendo una parte que es la apariencia y no el fondo. El fondo es que los argentinos tenemos que hacer una reducción fiscal, tenemos que ir al déficit cero, tenemos que dejar de gastar, tenemos que tener menos ministerios, menos agencias, y eso es lo que está apuntando la ley de base y punto de partida para el libertad de los argentinos. Después de la frustración de la aprobación en particular de la ley, Omnibus, se habló que el kirchnerismo iba por la baja del DNU. De hecho, la vicepresidenta Villaruel dijo que no estaban los votos en el Senado para valer ese DNU. ¿Qué puede pasar? Porque, por ejemplo, si se cae el decreto de necesidad de urgencia, debería volver a la ley de alquileres anterior. Digo, hay muchas medidas que podría haber una marcha atrás. ¿Cómo está ese tema y cómo viene el poroteo para el tratamiento del DNU en el Congreso? Bien, muy buena pregunta. Senado, sí, en rigor de verdad, está un poco complicado. Se llama la reflexión a los senadores, porque antes de este DNU hay 140 DNU que no se trataron, y resulta sospechoso que ahora se trate un DNU que hace el presidente Millay en sus primeros 60 días de gobierno, cuando hay 140 DNU del gobierno anterior que no se trataron. Entonces, se deberían tratar todos los DNU y, por último, este último DNU que acaba de hacer el presidente Millay. De todas formas, lo que sucede en el Senado lo vamos a estar esperando después, porque pasa, después que se trata en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados y ahí también lo vamos a tratar. Creo que en la Cámara de Diputados nosotros lo vamos a poder frenar. ¿Cómo es el diálogo, la negociación con el bloque Hacemos Colisión Federal? Hay varios diputados que responden a Martín Sallora. ¿Cómo ha quedado el vinco, la relación, y si tiene un diálogo usted con ellos para tratar de garantizar apoyo legislativo? Nosotros tenemos el diálogo que corresponde. Es un diálogo que se produce a raíz de la explicación de lo que es la ley de base y punto de partida. Razón por la cual, con todos los bloques, incluso con Unión por la Patria, se intenta explicar lo que se quiere hacer. Después votan como quieren o votan de una forma que no es igual a lo que uno le explica y que es más beneficioso para los argentinos. Insisto, lo que es beneficioso para los argentinos es que paguemos menos impuestos, que no haya inflación y que no se emita, que tengamos educación, que tengamos seguridad y tengamos esperanza los argentinos. Bueno, eso es lo que es la ley de base. Podría haber más impuestos, sin embargo, atento al análisis que escuchábamos recién, donde se podrían reponer algunos impuestos, ejemplo, ganancias. Claro, lo escuchaba Laura también. Es verdad, es un pedido de los gobernadores. Entonces, los gobernadores lo están pidiendo porque tienen sus cajas complicadas. ¿Qué es lo que le ha dicho el presidente Milley? O sea, empiecen a ajustar por todos lados. Y cuando se habló de los shows, no se hablaba de algo en específico. Se está tratando de decir, ajustemos por todos lados, vamos por la educación, vamos por la baja de impuestos. Cuando ya tengamos la inflación controlada, bueno, ahí podrían hacer algunas cuestiones que les parezca a algún gobierno y que esté avalado por cada uno de los ciudadanos. Ahora, en el mientras tanto, con esta crisis que nosotros estamos teniendo, con este 40% que dejó el gobierno anterior, la necesidad es de urgencia que cada uno haga las restricciones a los gastos de la mayor cantidad posible. Por último, le pregunto a Gabriel, ¿cómo está el vínculo entre Jarjora y Javier Milley? Yo creo que el presidente Milley divide, ha hecho octavo la raza, la vive haciendo. El presidente tiene un objetivo, es que los argentinos dejemos de tener inflación, pasemos a ser un país que sea una potencia. Lo ha mostrado con el discurso, fue un discurso excepcional, subieron los bonos, subieron las acciones, bajó el riesgo país, es la Argentina que todos queremos. Entonces, va a seguir trabajando por los argentinos sin importar quién sea ni qué color político el gobernador que esté al frente. Muchas gracias. Una última pregunta, Mateo, ¿me dejaste? Bien, hasta ahí entonces... Mateo, ¿me dejaste? Sí, Lalo, por supuesto, te escucha. Una pregunta, pero es una precisión por Noron y Lalo Freire. Una pequeña precisión, porque cuando el presidente habló, dijo que el paquete de leyes que enviaba al Congreso iba a ser un paquete cerrado, al libro cerrado, creo que fue la palabra textual que dijo, ¿no? ¿Cómo va a ser la mecánica legislativa entonces en el Congreso a partir de esa premisa que dio el presidente? Sin lugar a dudas, eso se va a resolver el viernes cuando estén los gobernadores, pero se va a seguir tratando en la comisión, porque vuelve a la comisión, nosotros en la comisión de legislación general y de la que soy presidente yo, soy presidente del plenario, vamos a seguir trabajando para que sea algo que llegue al Congreso y que estemos todos los argentinos orgullosos de nuestras leyes que nos saquen de esta inflación y de esta catástrofe que estamos viviendo. Bien, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mateo, también. Gracias a ustedes. Ok, veremos entonces qué derrotero tiene la ley porque en realidad la ley ha vuelto a comisiones, o sea que tiene que abrirse de nuevo el listado de oradores, gente que va a hablar, todo un proceso que duró casi dos meses. Sí, habrá que ver si hay algunas cosas que se saltean y van directamente al grano, dando por sentado lo que se sabe. Dando por discutido, ya altero. Claro, bueno, pasemos la página, ¿no? Sí, bueno, hay que ver eso. Sí, yo, no sé, pensaba que el gobierno iba a intentar acordar con los gobernadores antes y listo, ir al recinto a votar de una vez y sacarse de encima de esa ley, digamos, porque si va a abrir todo de nuevo, ¿cuál sería el sentido del acuerdo con los gobernadores antes? Un punto sensible donde no hubo acuerdo, por lo menos no se llegó, no se avanzó al respecto, es que va a pasar con la fórmula de indexación a los jubilados, ¿no? La fórmula de movilidad acaba de presentar al bloque dialoguista que responde a Pichetto un proyecto para, bueno, sesionar y tratar de mover los haberes a partir del mes de abril según la inflación. Era una de las posibilidades que estaba en la ley, algunos decían, bueno, desde febrero, otros desde marzo, otros desde abril, bueno, habrá que ver, pero es también un ingrediente a seguir qué pasa con ese punto tan sensible de cómo se van a actualizar las jubilaciones a partir del mes de abril, ¿no? Porque marzo ya quedó actualizado con el 27%. Bueno. Bueno. Bueno.